Ahora estoy con Santiago Giorgeta, él es encuestador de Proyección Consultores. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto. Bueno, me alegro. Bueno, ¿qué opinás del spot de Pulritch? ¿No es un poco fuerte? Sí, si vos me preguntás, a mí particularmente no me gusta, pero pensado en una estrategia electoral para disputar la paz está muy bien logrado. Bien, pero está enfocado en eso, en la PASO. Sí, sí, claramente, que es el paso que tiene por delante Patricia Burri para poder ser la candidata del espacio de Juntos por el Cambio. Primero la PASO, ganarle a su adversario Larreta y después ir a competir por la elección general. Por ahí ese análisis en el esquema de Horacio Rodríguez Larreta no lo previeron. Bien, sí, porque el de Larreta está hecho como más a nivel nacional, como para una siguiente etapa, ¿no? Exacto, si uno va analizando las campañas comunicacionales que hicieron, la de Horacio Rodríguez Larreta es una campaña ya disputando la elección general contra el kirchnerismo, o contra el peronismo en realidad, y la de Patricia Burri es una campaña destinada comunicacionalmente a discutir la paz. Bien, bueno, acá atrás tenemos algunos números, contame, bueno, cómo vienen en principio los sondeos de cara a las PASO. Bien, este estudio que hicimos apenas oficializaba las fórmulas, lo que nos mostró por un lado es, seguimos viendo un escenario competitivo a nivel general, digo, esto nosotros lo veníamos manteniendo hacía bastante tiempo, la gran mayoría de las consultoras que presentaron números más o menos rondan estos porcentajes.